...histórico, desde hace décadas no se vivía algo así en territorio egipcio. Las imágenes son en vivo, desde el Cairo, la capital de ese país. Recuerden, en toque de queda, pero esto es consecuencia de lo que se habló de este viernes. Repasemos qué sucedía más temprano. Vamos a estar atentos durante toda la jornada a las imágenes en vivo. Ahora sí vamos a repasar las imágenes de más temprano y sobre todo escuchemos lo que se vivía por las calles del Cairo. ¡Muy! 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 Hoy se registraron tres nuevos muertos, también como consecuencia de la represión y esos enfrentamientos. El pueblo salió a desafiar a las autoridades. Repasemos las demandas, se están exigiendo reformas políticas estructurales en el país, piden la derogación de la ley de emergencia que está vigente en ese país desde el año 81 y también la salida del régimen de Mubarak. Esos son los tres pedidos que vienen retumbando, resonando en las calles desde hace días. Este es el cuarto día de protesta y también es un viernes atípico. Recordemos que después de la oración del mediodía, suele ser un día por demás calmado. Bueno, a pesar de esa situación, desafiaron todas las autoridades la prohibición que rige desde hace dos días allí para las manifestaciones y la respuesta una vez más por parte del gobierno fue hablar de toque de queda, prohibición de las actividades en las afueras. Eso está sucediendo a esta hora. Las imágenes que compartíamos eran en vivo y en directo. Vamos a ver qué sucede, porque si hablamos de la cadena Al Jazeera, nos comparte las imágenes en vivo en la capital de Egipto. Hablamos del Cairo, donde a pesar de ese toque de queda que rige hasta las 7 de la mañana, hora local, todavía vemos que hay gente en movimiento. Esto es la capital. Este toque de queda, recordemos, rige desde hoy, viernes, que ya es la madrugada, recordemos, del sábado por la diferencia horaria, y hasta un nuevo aviso. Las autoridades confirmaron que en total hay 10 muertos. Vamos a estar atentos a esa información. Y sobre todo, escuchemos ahora qué dicen las voces de Estados Unidos sobre esto. ...y las agencias de seguridad. Y hacemos un llamado al gobierno egipcio para hacer todo lo posible para restringir a estas agencias de seguridad. Y al mismo tiempo, los manifestantes deben evitar la violencia y expresarse de una forma pacífica. Como dijimos anteriormente, nosotros apoyamos los derechos humanos universales de los egipcios. Ellos tienen el derecho de salir, de expresarse, de asociarse, de reunirse. Pero exhortamos a las autoridades egipcias que permitan las protestas pacíficas. Y pedimos que por favor no siga cortando las comunicaciones. Además, vemos que hay como resentimientos en la sociedad egipcia. Entonces, el gobierno egipcio tiene que entender que la violencia no va a hacer que desaparezcan esta inconformidad en las personas. Entonces, es muy importante que se preserve el bienestar de los egipcios y de Egipto. Egipto es un amigo de Estados Unidos, un aliado. Además, es muy importante en la región. Y como socios, nosotros pedimos que el gobierno egipcio implemente medidas políticas, económicas, sociales, pero reformas políticas, mejor dicho. Y lo hacemos así como nosotros lo hacemos con otros socios de la región. Nosotros queremos que el gobierno sea abierto, que sea abierto a las nuevas políticas, a las nuevas medidas. Nosotros somos socios de los egipcios y del gobierno egipcio. Y nosotros queremos que ellos se den cuenta de que la gente quiere vivir en una sociedad democrática donde se respeten los derechos humanos básicos. Cuando estuve en la región, yo me reuní con un gran rango de grupos de la sociedad y me di cuenta y ellos me dieron ideas de cómo mejorar su país, sus países. La gente en el Medio Oriente, como las personas de otros lados del mundo, ellos buscan una oportunidad para contribuir y tener un papel muy importante en la toma de decisiones en sus vidas. Como dije en Doha, los líderes necesitan responder a estas aspiraciones y ayudarlos para tener un mejor futuro. Ellos tienen que hacer que la sociedad civil sea su socio, no una amenaza. Además, hay mucha preocupación también en nuestro gobierno, señor vicepresidente, en cuanto a los desastres de minería que mataron a una gran cantidad de mineros en Colombia. Bueno, esto era Hillary Clinton respondiendo a lo que está sucediendo en Egipto en este momento. Además, nosotros estamos conversando por todas estas tragedias y lo que está pasando en Colombia con las inundaciones. La tragedia en la mina, esto ha costado 300 vidas, las inundaciones. Además, dos millones de personas han perdido sus viviendas, millones de dólares en pérdidas. Es un placer estar aquí con el vicepresidente. Le damos las palabras de la secretaria de Estado de Estados Unidos. Se refería en los últimos segundos a la situación en Colombia en particular. Pero, ¿qué dijo sobre Egipto? Recordó algo que es sabido y conocido internacionalmente. Egipto es un país aliado, es un país socio. Y antes habían dicho ya que Estados Unidos se siente profundamente inquietante por la situación. ¿Qué pidió a la gestión del gobierno de Mubarak que haga reformas? Está de alguna manera protegiendo a ese país, no está hablando de cambiar ese gobierno. Recordemos que la principal demanda de esos centenares de miles que salieron hoy a la calle es el fin del gobierno de Mubarak, algo que la encargada de la diplomacia de Estados Unidos trata de obviar. Dice, bueno, ojalá el gobierno escuche esas demandas, que haga las reformas necesarias, pero de alguna manera tratando de permitir una continuidad de ese régimen distinto a lo que se está pidiendo allí. Insisto, nosotros seguimos de cerca cuáles son las demandas de ese pueblo organizado que desafió a las autoridades desde hace cuatro días allí. Ya calificaron que no van a olvidar a los mártires. Ya son 10 los fallecidos por lo menos confirmados oficialmente. Recordemos que hay un bloqueo en las comunicaciones. Incluso la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió, habló de no bloquear las comunicaciones. Hablamos de Internet, la telefonía móvil también que está bloqueada, intentando cortar la comunicación entre esos manifestantes, sobre todo el movimiento 6 de abril que es uno de los que estaba al frente de estas convocatorias. ¿Qué dice la prensa sobre este y otro tema? Por ejemplo, veamos qué nos dice el periódico 20 Minutos desde España. La revolución social que se vive en el mundo árabe. Jóvenes, Islam, Internet y democracia. Algunas de las frases que sintetizan todo lo que se está viviendo. En las muertes de los jóvenes, Mohammed Bouazizi y Khaled Zaid, están las claves de la revolución que está viviendo ahora el mundo árabe. Se vive una serie de revueltas populares que se repiten, recordemos, desde diciembre pasado en distintos países y que han conseguido incluso derrocar al régimen de Ben Ali, allí que llevaba 20 años en Túnez. Zaid, por su parte, fue apaleado hasta morir en la puerta de un cibercafé, luego de intentar subir a YouTube un video sobre corrupción policial aquí en Egipto. Y Bouazizi se inmoló en Túnez después de que la policía le requisara las verduras que iba a vender en un puesto ambulante. Ambos eran jóvenes, protestaban por las injusticias en su país y clamaban por un futuro mejor. Ellos no lo verán, pero sus muertes encendieron la mecha de la juventud árabe. Una juventud muy populosa, según lo que dicen allí en Túnez los menores de 30 años, suponen, recordemos, el 52% de la población. Cada vez esa población está más formada y hábida de cambios democráticos y libertad en sus países. Vamos a ver otras informaciones. Estamos hablando de instantáneas informativas. A través de imágenes estáticas también queremos hablar. En Brasil usan, por ejemplo, la rivalidad...